Es el año 1949. En Nueva York, Helen Huff, una guionista eternamente fracasada y amante de la literatura inglesa, envía su primera carta a una librería londinense situada en el número 84 de Charing Cross Road. En esa primera carta incluye un pedido con sus necesidades más apremiantes. Libros limpios, de segunda mano, que no rebasen los 5 dólares la unidad. A 5.600 kilómetros de distancia, Frank Doyle, inglés hasta la médula y profesional del libro, contesta a su carta. Así comienza una relación de casi 20 años de correspondencia que sucedió de verdad y que acabaría en la publicación, en 1970, del exitoso libro 84 Charing Cross Road. En 1987 se estrenó la película. Vaya relación, ¿no? 20 años de cartas entre un librero y una compradora de libros. ¿Cómo es posible que unas cartas reales que se escribieron dos personas para solicitarse y enviarse libros se hayan convertido en un éxito editorial tan grande? ¿Qué hay en esas cartas? ¿Ha conseguido la película de 1987 generar un efecto en el espectador similar al que genera 84 Charing Cross Road en el lector? Bienvenidos a Comete a la supercafca. La estructura del libro es muy interesante. Es una correspondencia real entre Helen Huff, una mujer en Nueva York, y Frank Doyle, un librero en Londres. ¿Pero cómo puede eso funcionar como texto literario? El libro funciona, sobre todo, por lo que no se dice, por los huecos que el libro deja abiertos y que nosotros, como lectores, rellenamos de una manera u otra. El libro está compuesto en su totalidad de las cartas que se envían los dos protagonistas y también, de vez en cuando, de cartas de algunos otros personajes. Es decir, en esta novela no hay un narrador externo al modo del narrador de Madame Bovary, por ejemplo, que nos va describiendo los escenarios, que nos muestra los personajes en acción o que nos cuenta lo que se les pasa por la cabeza a los protagonistas. Y eso, el que los lectores solo tengamos las cartas y nada más, es un aspecto esencial para crear esos huecos en el lector. Nos hemos rayado un montón sobre si 84 Charlene Cross Road tenía narradores o no tenía narradores. O sea, los autores de esas cartas eran de verdad los narradores, no había narrador. Hemos estado dando unas pocas vueltas y al final no hemos llegado a nada interesante. Bueno, eso ha sido Víctor, la verdad, que se ha rayado. Vamos a verlo despacio. En una carta, que además es un texto literario, hay siempre dos destinatarios. Por un lado, el personaje, claro, que recibe la carta y que la lee, y por otro, el lector, que lee la novela. Pero el lector y el personaje que recibe la carta no saben lo mismo, tienen diferentes grados de información. Así que el lector encontrará huecos, cosas que no entiende del todo, que no puede entender porque la carta no va solamente dirigida a él. Al principio de Charlene Cross Road, este tipo de hueco está atenuado porque Helen y Frank no se conocen. Pero conforme avanza el libro, notamos que la correspondencia que leemos no es toda la correspondencia que intercambiaron. O sea, que hay una selección de cartas. Claro. Hay muchas cosas que no sabemos, que nos hemos perdido y que tenemos que imaginar. El lector encuentra huecos en su lectura y se siente un poco guayer. Disfruta fantaseando, rellenando esos huecos, esa información que no tiene. No es el único... Espera, ¿no crees que es mejor repetir dos destinatarios, el personaje receptor de la carta y el lector? Sí. Porque si no... Mira, y luego decimos que no mandas. Pero el hueco, debido a la existencia de dos destinatarios, el personaje y el lector, no es el único tipo de hueco. Hay más razones por las que al leer 84 Charlene Cross Road, estamos casi obligados a imaginar, a fantasear, a rellenar esos huecos. ¿Quiénes son realmente esos personajes que se escriben en cartas? Este es el segundo tipo de hueco, al que hemos llamado el hueco 2. En literatura, el narrador es el que construye la historia. Cualquier tipo de narrador, ya sea el de Madame Bovary o el de 84 Charlene Cross Road, está caracterizado de una determinada manera. Tiene una visión concreta de la realidad. Se alinea con determinados personajes. Desprecia a otros. Opina determinadas cosas sobre la vida, las clases sociales o las mujeres. Y ese narrador y esa mirada son las que construyen la historia. En literatura nunca se cuenta una historia y ya, sino que la historia la cuenta alguien, el narrador. Dicho de otra manera, un texto literario cuenta la versión que el narrador tiene de la historia. Y os preguntaréis, ¿qué tiene que ver todo esto del narrador con 84 Charlene Cross Road? Pues que el narrador de 84 Charlene Cross Road es un narrador epistolar. Así se llaman a los narradores que escriben cartas a otros personajes en la historia. Tenéis estos muchos ejemplos. Quizá uno de los más conocidos son las Amistades Peligrosas de Char de Luz de la Club. No se dirá así. Una pedazo de novela con una pedazo de película también. Es que mandas mucho. Si te estás insertando... Pues mira, pues no me digas todo lo que tengo que hacer yo y tal. A través de estas cartas que aparecen en la novela es como conocemos a Helen Huff y a Frank Doyle. Y esos narradores epistolares, que son los propios Helen Huff y Frank Doyle, pero escribiendo cartas, crean huecos inmensos en el lector. No solo porque, como hemos dicho antes, hay dos destinatarios, dos niveles de comunicación, sino porque a estos narradores epistolares no les interesa describir la casa en la que vive Helen Huff, ni explicar por qué Helen decide pedir libros a Londres, ni por qué se toma esa confianza al escribir, ni por qué le dedica tanto tiempo a la correspondencia con Frank, ni si Helen Huff tiene amigos o pareja, o cómo son sus relaciones, o todas esas cosas que no aparecen en las cartas. No sería verosímil que esta narradora, que está escribiendo una carta para encargar unos libros, nos contara ese tipo de cosas. En el caso de Frank es lo mismo. ¿Es Frank feliz en su matrimonio? ¿Le hace ilusión comprar un coche? ¿Qué siente cuando recibe una carta de Helen? No lo sabemos porque no cuenta eso en sus cartas. Y no lo cuenta porque no es verosímil que Frank hable de esas cosas en una carta dirigida a una cliente. Claro, es que es su cliente. Es que le va a contar de su guía. Esto que acabamos de contar no quiere decir que no haya una evolución en la relación entre Helen y Frank, que de vez en cuando se cuenten cosas. Que nosotros, como lectores, seamos capaces de ver o de intuir qué sienten, o de intuir de cómo son sus casas o sus vidas. Pero siempre lo vemos a través de lo que ellos cuentan y callan en una correspondencia privada, que desde luego no pretende representar esos espacios ni esas emociones. Sobre todo por lo que callan, ¿no? Exacto. Es un poquito maldona. ¿Pero qué? Emilia es un poquito maldona. Es decir, el libro no está escrito en escenas. No representa emociones y sentimientos a través de las acciones y diálogos de sus personajes. Es un libro que tiene poca visibilidad. Lo que leemos es discurso, no es una representación. Pero hay algo más. Y es que esos huecos, esa información deficitaria que recibimos los lectores, nos hace empatizar con los personajes. Nos permite imaginar de algún modo cómo leerán Frank las cartas que recibe de Helen sin saber, al igual que nosotros no sabemos, si ella tiene pareja o por qué le encarga libros a un tipo que vive tan lejos o todas esas cosas que en realidad no sabe y que nosotros tampoco sabemos. Vamos a leer una de las cartas que aparecen en la novela. 25 de marzo de 1950. Vamos, Frank Doyle, ¿se puede saber qué hace usted ahí? No veo que haga nada, salvo pasarse todo el día sentado. ¿Dónde está el Leigh Hunt? ¿Dónde está la antología de la poesía inglesa de Oxford que le pedí? ¿Dónde mi vulgata y ese querido y viejo loco de John Henry con los que había pensado pasar horas de edificante lectura durante la cuaresma? ¡No me envía usted nada! ¡Qué carácter! Tenía esa mujer, ¿no? Sí, es que es lo que mola el contraste de esa voz con el contraste de Frank. Yo es que soy frana y todo elegante y recibo esta carta y es como ¡Dios mío! ¡Tengo que mandarle ocho libros! Esto es por lo que creemos que funciona 84 Charing Cross Road, entre otras cosas, pero principalmente por esos huecos, esos espacios vacíos que el lector fantasea con rellena. Y rellena, eso es. Vamos a ver cómo es la adaptación al cine que hicieron, si es posible, de alguna manera, o si consigue la película, adaptar ese efecto al cine. En nuestra opinión, la adaptación al cine no ha conseguido encontrar un equivalente en la pantalla a ese narrador en segunda persona epistolar. Sobre todo, la película no ha encontrado un equivalente a esos huecos, a esos espacios que el lector fantasea y rellena. Hemos dicho que el lector genera dos tipos de huecos, los debidos a los dos destinatarios, eso que hemos contado de que el lector sabe menos que el personaje receptor de la carta, y lo que hemos llamado hueco 2. Hay muchas cosas que el narrador epistolar no cuenta en una carta porque no tendría sentido que lo hicieran. Ninguno de esos dos huecos está presente en la película, o al menos no están presentes con la fuerza con la que están en la novela. Creemos que esto es algo natural, porque el cine representa. El cine hace escena. En el cine no hay un narrador que cree la historia solo con sus palabras, sino que hay una imagen, una representación de lo que sucede. Y en una película no podemos solo leer la carta de Helen, sino que vemos a Helen en su casa, sobre su máquina de escribir, tecleando una carta para Frank Doyle. Esto es totalmente distinto a lo que hace el libro. En la película se llenan los huecos. Sabemos cómo es de verdad la casa de Helen, no lo que Helen dice sobre su casa. Ni lo que nosotros como espectadores nos imaginamos que es la casa de Helen. Eso es. Sabemos cómo tiene los libros Helen en la estantería. Sabemos cómo se peina. Sabemos la ropa que usa. Sabemos que vive sola. Que se acuesta pensando en Frank Doyle. Creo que hay una escena sobre esto. No se acuesta con Frank Doyle. No. Bueno. Y sobre él, sobre Frank Doyle, sabemos que tiene una relación distante con su mujer, que se emociona cuando recibe las cartas de Helen. En el libro, esto solo lo percibimos a medias, entre líneas. El libro nos obliga a fantasear, a rellenar los huecos, mientras que el cine nos cuenta lo que sucedió y lo vemos. En resumen, creemos que la historia de 84 Charing Cross Road pierde mucho cuando es representada en una pantalla. Hay muchas más cosas que se podrían decir a la hora de comparar la película con el libro, pero vamos a mencionar solamente tres. La primera, el paso del tiempo. El libro, como veis, es muy cortito, se lee en una sentada, pero genera maravillosamente bien la sensación del paso del tiempo. Los personajes que aparecen y desaparecen, los viajes que no acaban de suceder, o sí, los niños que crecen, los huecos de años enteros en los que no se recibe nuestro la carta. Creemos que la película no ha conseguido hacer esto. En las elipsis que hace la película parece que no ha sucedido nada. Todo lo contrario al efecto que genera el libro. Es como que en el libro, esos tiempos muertos que no aparecen en las cartas, están, existen, tienen fuerza, tienen valor, hacen cambios sutiles. Eso es, sí. No creemos que haya sido tanto así en la película. Al menos esa ha sido nuestra sensación. No sé si vosotros habéis leído el libro y visto la peli, ¿qué pensáis sobre eso? La segunda, los personajes secundarios. En la novela, las cartas de los personajes secundarios generan dos cosas. Por un lado, hacen contraste y variedad. Las voces de Helen y de Frank contrastan con las de otros personajes secundarios. Es como si en una canción de repente entrara otro instrumento. Es algo muy fresco. Por otro lado, las cartas de los personajes secundarios completan la historia. Llenan algunos huecos. Es gracias a cartas de personajes secundarios que sabemos que Frank está casado. Su mujer es la que escribe directamente a Helen. Es gracias a las cartas de personajes secundarios que sabemos, por ejemplo, que hay una secretaria en la librería. También son muy interesantes las cartas de los amigos de Helen. Gracias a ellos, conocemos otra versión de la historia. Sabemos cómo perciben a Helen en la librería y podemos ir más allá de las versiones de los personajes directamente implicados en la historia. Es como si Víctor y yo estamos hablándonos sobre cómo nos va en YouTube. Pues nos va muy bien, pues no sé qué. Y luego de repente llega un personaje secundario que cuenta cómo lo pasamos cuando grabamos, se nos cae el foco, no nos da tiempo a acabar el guión. Entonces eso da como una visión, no es más objetiva, pero es una visión diferente que completa la información. Eso es lo mismo que cuando un narrador en una novela está contando una historia y aparecen diálogos. De repente los personajes te dan una versión de la historia que igual no es exactamente igual que la que da el narrador y desde luego enriquece, claro. ¿Qué pasa en la película? Pues que en la película los personajes secundarios no son más que personajes poco profundos que acompañan a Helen y a Frank y que no sirven más que a la ambientación de la historia. Son, creemos, bastante irrelevantes, no es que sean... pero desde luego no generan esos efectos que generan en el libro. Vamos con la tercera diferencia entre la novela y el libro de Charlie Cross Road. Esta diferencia, que es muy interesante, es la construcción del clímax final. Para hablar del clímax necesitamos hablar brevemente de la estructura de la novela. La novela, lo sabéis los que la hayáis leído, se sostiene sobre todo por el deseo de Helen. A pesar de que por esos huecos de los que hablábamos antes no se entiende muy bien cuáles son las intenciones, las motivaciones reales de Helen, pero obviamente se sostiene por ese deseo de Helen. Helen quiere comprar libros que le interesan a buen precio y en buenas condiciones, pero también quiere hablar y quiere conocer a Frank Doyle, relacionarse de algún modo con el mundo inglés que tanto ha disfrutado ella en la literatura, que es una buena lectora, echar una mano a los aliados ingleses que sufren las consecuencias de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial y que no son ayudados por el país de Helen, por Estados Unidos, y quiere también, eso es importante, convertirse en escritora. Todos estos deseos, todas estas motivaciones se van desarrollando a lo largo de la historia. Tienen altibajos, claro, se modifican y forman el arco de la historia hasta que llega el momento de la crisis. Ese momento en el que entre Frank y Helen nos vamos a desvelar el que, sucede algo que cambia toda la dinámica que se había establecido hasta ese momento. Helen tiene que reaccionar ante esta crisis para que lleguemos al clímax de la novela. ¿Y cuál es su reacción? Es muy interesante porque esta reacción no forma parte de la correspondencia entre Helen y Frank, sino que aparece en el epílogo del libro a través de la carta de otro personaje. La reacción de Helen en el clímax de 84 Charing Cross Road es la decisión de la Helen Hanf de publicar la correspondencia con su librero y satisfacer con esta publicación uno de sus grandes deseos que es ser escritora. Ese último y más importante acontecimiento de la historia es la decisión de Helen de hacer públicas unas cartas privadas, de convertir una larga relación epistolar de dos personas en literatura. Y lo más interesante es que nosotros como lectores no solo somos testigos de ese clímax como suele ocurrir tanto en la literatura como en el cine sino que somos necesarios para ese clímax. Somos nosotros como lectores de esa novela los que convertimos el texto en literario y hacemos de Helen una escritora al leer sus cartas al leer su libro. Fíjate que edición más chula. Sí. Qué bonita. Es como que le han puesto como sellos de la... ¿De qué? Parecen ingleses, ¿no? Porque hay coronas. Después de ese primer epílogo hay un segundo paratexto bajo el nombre de Postescriptum Sí. en el que vemos las consecuencias de ese clímax y en el que se cierran algunos de los deseos de Helen. Por supuesto este efecto de clímax colectivo en el que no somos meros espectadores sino que somos necesarios casi personajes de la historia desde luego no está presente para nada en la película nosotros por ver la película no hacemos que Helen haga nada y de hecho ese deseo de ser escritora en la película no está tan presente yo creo que no sé si está no está presente con la fuerza con la que está presente en el libro. Ejemplar de la biblioteca lo hemos sacado en la biblioteca que tiene Emilia al lado de su casa que la tenía encerrada y la han vuelto a abrir y es maravilloso es una biblioteca que tú vas allí y te cuidas un libro y te echan la bronca por llevarte solo un libro te llevas solo este te llevas solo este tan corto nos preguntábamos al principio del vídeo si recordáis si ha conseguido la película de 1987 generar un efecto en el espectador similar al que genera 84 Charlie Cross Road en el lector a nosotros nos parece que consiguen efectos muy diferentes nos parece que las cartas de la novela permiten un buen número de lecturas sobre las motivaciones últimas de Helen y Frank en su correspondencia de todos esos años y la película no la película escoge una entre esas posibles lecturas y nos las muestra en escenas nos las sugiere a través de esa pintura de las escenas de uno y otro Estados Unidos y Londres el libro abre lecturas la película cierra lecturas dentro de que tampoco también hay cierta ambigüedad en la película pero el efecto es muy distinto yo creo un ejemplo hay un momento en la película en el que Frank está trabajando en la librería y de repente escucha a una mujer que acaba de entrar a la librería y que tiene acento estadounidense Frank se acerca a ella entusiasmado pensando que puede ser Helen fantaseando con que es Helen pero no lo es esta escena nos rellena un hueco inmenso que es lo que Frank siente hacia Helen el deseo que tiene Frank de verla que para nada está así de explícito en las cartas ¿cómo se lo va a decir? estoy enamorado de ti Helen no quedaría bien el Frank que es tan así Frank le invita a venir a su casa pero para nada claro todo muy comedido ¿tú crees que está enamorado Frank de Helen? son 20 años y la carta da como para mucho fantaseo o sea que bueno es un tipo de relación es que enamorado es muy pequeña esa palabra otro buen ejemplo de que la novela abre lecturas y la película cierra lecturas o elige una lectura entre todas esas posibles en la película vemos a Helen siempre viviendo sola ¿vale? todos los planos de la película 20 años todos los planos de la película aparecen en su casa ella aparece sola en la novela a través de sus cartas no sabemos si Helen vive con su pareja si vive con su trío no sabemos si está enamorada de su vecina o yo que sé o si se acuestan juntas los sábanos no sabemos no sabemos de nuevo la película rellena un hueco algo de lo que no hemos hablado en este vídeo es quién es el autor de 84 Charing Cross Road no hemos hablado en el vídeo pero no Emilia y yo hemos currado en esto le hemos dado un montón de vueltas y no sé si hemos llegado a la solución esta novela es la selección por parte del editor de esa correspondencia privada entre Helen y Frank que os hemos hablado ya muchas veces debería aparecer el editor como autor de la obra debería aparecer también Frank como autor de la obra puesto que escribe cartas igual que lo hace Helen aparece Helen Haaf como autora sí eso lo hemos dicho pero aparece solamente ella como autora nosotros creemos que es el editor que es el que ha hecho la selección de las cartas pero esto bueno ya da igual es nuestra propia idea de olla en todo caso da lugar para otro vídeo chao chao 20 años después continúan escribiéndose y la familiaridad se ha convertido en una intimidad casi amorosa como mola o sea que la idea se continúa que la idea